Contamos para inventar, para innovar, para imaginar, para reflexionar, para compartir, para revivir y a veces también contamos para celebrar la fantasía, tal y como Eduardo Galeano nos invita a celebrarla en el cuento y la narración que precisamente lleva a ese título. Celebración de la Fantasía Hace un par de años, en Ollataytambo, muy cerca del Cuso, acababa de despedir a algunos turistas y me encontraba observando el enorme y vasto panorama cuando un pequeñín, un escuincle, harapiento se acercó y me pidió mi lapicera. Yo no le podía dar mi lapicera porque estaba anotando algunas cosas aburridas, otras no, pero estaba anotándolas y me ofrecía en cambio a dibujarle un cerdito en la mano. El niño maravillado me extendió su manecita y yo le pinté, le pinté ese cerdito. Cuando el niño se fue, la voz se cundió y al poco, al poco tiempo, no más de cinco minutos, me hallaba rodeado de niños que me extendían sus manecitas pidiéndome que les dibujara no sé qué tantas cosas. Me pedían que les dibujara algunos perritos, halcones, cóndores, serpientes. No faltaba el que me pidió que le dibujara un fantasma o un dragón. Pero entre todos ellos, entre todos ellos, hubo un niño que captó mi atención. Un pequeñín que no alzaba más de un metro del suelo. El pequeñín alzó la mano y me enseñó, me enseñó un reloj dibujado en su muñeca. Me lo mandó mi tío, me dijo. Yo me reí y le pregunté. ¿Y anda bien? Atrasa un poco, me contestó. El relato termina ahí. Más es el comienzo de la fantasía y la imaginación que tan solo basta para estallar una gran celebración, un simple dibujo, una simple imagen, un simple recuerdo y miles de sonrisas.